Uno de los elementos más significativos e interesantes de la arquitectura popular de Serrablo y de otras muchas localidades del Alto Aragón han sido los suelos empedrados. En los patios de las casas más pudientes y en algunas iglesias o ermitas, eran habituales los dibujos y filigranas a base de cantos rodados. En la ribera izquierda del río Huarga se encuentra la localidad de Belarra. Muy cerca del centro urbano se levantó hace unos ocho siglos el templo neorrománico dedicado a San Ramón Nonato. Recientemente, tanto los muros exteriores como el altar y la cubierta han sido restaurados quedando pendiente una parte del suelo que se encuentra deteriorada. Y lo último que nos quedó pendiente y que es la obra que vamos a cometer ahora es la restauración del suelo, un suelo de calzada, de canto rodado, un suelo bastante interesante. Ocupa todo lo que es la superficie de la nave por la variedad de motivos que tiene. Hay una mezcla de motivos geométricos y motivos más curvilíneos, más florales, por el estado en el que se encontraba, que para los años que tiene la ermita y para los años que se supone que tiene el suelo, que son bastantes también, pues se encontraba bien. Había un par de zonas, hay un par de zonas que son en las que vamos a intervenir, que son las que están peor, que son las que piden una restauración. La Asociación Amigos de Serrablo, y Julio Gavín en particular, que dibujó los suelos más significativos de la comarca construidos con esta técnica, pusieron en valor este importante elemento arquitectónico. El suelo de la ermita de San Ramón nos pareció bastante interesante, ya Julio Gavín lo había dibujado ya hace unos cuantos años. Tenía un dibujo bastante completo, pero había unas zonas que no las llegó a dibujar, posiblemente porque estarían llenas de escombros de la cubierta que se había hundido ya. Por una parte tenemos los cantos rodados amplios, utilizados en los caminos como enruella, en las entradas a los patios, son cantos rodados grandes, groseros, y por lo tanto tiene una función, que es que los animales y las personas no resbalen. Pero nosotros estamos hablando de otros cantos rodados, más pequeñitos, que forman dibujos filigranos, es la cerámica de estas montañas, es el adorno barroco de los pocos que se utilizaban en estas montañas. Los vemos o bien en las casas señoriales infanzonas, en las salas sobre todo, en los patios, y también en las ermitas y las iglesias. Vemos motivos geométricos, pero también vemos aparecer símbolos, flores de lis, nudos salomónicos, etc. Amara e Isun son dos jóvenes restauradoras que han aprendido la técnica de colocar los cantos rodados y van a realizar el trabajo de renovar el suelo de la ermita de San Ramón, siguiendo el dibujo original. Para ello, se ha llevado a cabo una fase previa de medición, de elaboración de planos y esquemas de los motivos, y se han tomado muestras del tamaño de las piedras. Tras esta importante fase, el dibujo técnico, que corrió a cargo de Amara, había que trasladarlo a un marco real, en este caso, al propio suelo. Nos creamos una línea imaginaria, entonces, pues hay una, iría por la parte exterior, ahí, hasta ahí, y aquí vamos a meter otra, a ver si Isun va a ir pasándome la cuerda, y vamos a ir trazando esto. Aproximadamente por aquí, entonces lo vamos a clavar, con una punta, y vamos a ver que está, donde está el amazón hoy. Entonces, aproximadamente va por aquí, y lo dibujo, esta, aquí, pues hacia aquí. Bueno, pues lo clavamos, y anudamos. En primer lugar, hay que delimitar la zona de trabajo fijando unas cuerdas guía, que servirán de base para colocar las piedras. Estas cuerdas, sujetas con unas puntas de hierro fuera del motivo a restaurar, para que no molesten, deben seguir el mismo trazado que las líneas originales. Es muy importante que este marcado previo, salga como era el primario, pues se trata de un esbozo del dibujo. Una vez que las restauradoras han marcado el dibujo, dejan clavadas las puntas, y retiran las cuerdas, para facilitar la siguiente tarea, que consiste en quitar las piedras y los rellenos de las partes, que en su día quedaron vacías. Bueno, el caso es que ya en su tiempo, cuando fuera la gente que vivía aquí, lo que hizo fue intentar, bueno, pues que el suelo fuera utilizable de nuevo, y reparó provisionalmente. Entonces, ante el deterioro, ante la falta de piedras, pues lo que han hecho en una zona es colocar unas losas, más o menos a nivel del resto del suelo que hay, y en otra zona lo que han hecho, pues utilizar esas piedras que han sacado, que se fueron soltando, que se fueron perdiendo, las han colocado otra vez, pero no respetando, o no rehaciendo el dibujo original que existía. Entonces, ahí hay una zona donde hay un poco una confusión de motivos, porque las piedras que se pusieron posteriormente para arreglar ese deterioro, pues no han respetado, o no han seguido el dibujo original que había. Entonces, bueno, pues vamos a levantar tanto las losas de una zona, como esa zona central, donde también hay canto rodado, pero que no es, no pertenece, digamos, al dibujo original, a la fábrica original, lo vamos a hacer, se va a aprovechar esa misma piedra, y vamos a replantear, pues bueno, pues con el esquema y el corkix que hemos sacado, pues vamos a replantear el dibujo que había originalmente. Para extraer la capa de buro que sujetaba las piedras originales, hay que picar el suelo hasta nivelar la base, en la que se asentará la nueva capa de cantos rodados. Sobre cómo sabemos la profundidad y cavar, nos fijamos en las piedras más grandes, estas, que son las que llamamos las guías, o las que dibujan el dibujo principal, que aproximadamente tienen cuatro dedos, entonces, pues bueno, calculamos a ojo cuatro dedos. Teniendo en cuenta la profundidad a la que hay que dejar la base, poco a poco, se va picando y nivelando la capa de buro que aplicaron los que construyeron el suelo. Los bordes de unión con las piedras originales tienen que quedar limpios de tierra para que ajusten correctamente los nuevos cantos rodados. Las piedras extraídas se clasifican en tres grupos por tamaños diferentes. Por un lado, se amontonan las grandes y planas que sirven para guías, por otro, las planas y medianas que irán dentro de las guías, y por último, las redondeadas que se utilizarán para relleno. Con la base preparada, llega el momento de volver a colocar las cuerdas en los clavos que se han mantenido en su posición. Este motivo se divide en dos dibujos por una cinta o un cordón. Para trazarlo bien recto, vamos a poner dos clavos más y dos cuerdas más. El trazado de las cuerdas permite hacerse una idea de cómo quedará el dibujo y si la nueva composición sigue las líneas maestras originales. Hay que intentar que las cuerdas queden lo más tensas posibles. Las gentes que colocaron el suelo primitivo de esta ermita de San Ramón de Belarra utilizaron una capa de buro para asentar y fijar las piedras. En la actualidad, los nuevos materiales facilitan una mayor consistencia del trabajo. Vamos a añadir agua. Será a poca cantidad porque necesitamos un mortero que no sea muy aguado y casi trabajarlo como si fuera en seco. Añadiremos poco a poco. Para ello, estas restauradoras preparan un mortero de cal compuesto por ocho partes de arena, una de cal y otra de cemento blanco trabajados con poca cantidad de agua. Pues nada, esto ya está. Ya tenemos la consistencia que nosotros queremos. No es un mortero muy húmedo, tampoco muy seco. Aún podía estar más seco, pero bueno, nos sirve. Entonces vamos a meterlo dentro y empezar la siguiente fase. Vamos a colocar unos listones de madera que nos van a servir para ir tomando el nivel conforme vayamos trabajando. Entonces nos colocamos a ambos lados el dibujo, el motivo. Y este, que será el móvil, digamos, lo encajamos ahí. Y lo tenemos, dejamos ya preparado para cuando lo necesitemos. Para que el mortero agarre sobre el área a restaurar, previamente hay que humedecer el suelo. Después, siguiendo las guías de cuerda, se aplica el mortero necesario para colocar las piedras de la guía central, que servirá de referencia para el resto del dibujo. Entonces, poco a poco, se van introduciendo y jugando con la recta y el nivel que también te da la cuerda. Si está bien tensa, te dará nivel. Llega el momento de colocar una a una las piedras sobre el mortero, ajustándolas tanto en la línea longitudinal de la cuerda como al nivel de la misma. Nos vamos a ayudar de vez en cuando con algún martillo o maza para ayudar a la piedra a bajar también. Lo más importante de esta técnica es que los suelos empedrados queden bien nivelados. Para ello, es necesario que las piedras de la hilera que harán de guía estén al nivel que marcan las cuerdas. Entonces, así se va comprobando el nivel y la línea recta, ¿no? Las cuerdas te doy la recta y esto te da el nivel. A la vez que va pasando el nivel, Amara se preocupa de que todas las piedras estén a la altura que marca el listón de madera. Bueno, esto ya está nivelado. Ya está, ya se puede quitar el listón de aquí. El espacio que queda entre la hilera guía y el suelo original conservado debe ir relleno con un dibujo en forma de zigzags cruzados. El proceso de trabajo es el mismo que con la hilera guía. Para la hilera guía, primero aplicar el mortero en el trazado indicado por las guías de cuerda y luego colocar las piedras a presión sobre el mortero. Este es un trabajo lento y de observación para corregir las piedras sobre la marcha. A pesar de que los cantos rodados han sido previamente seleccionados, cada piedra tiene su punto de aplicación, según el gusto de la restauradora. Ella busca aquellas piedras planas que, por la forma de su canto, puedan quedar bien en la superficie, dando buena vista al dibujo. A la vez que iba colocando las piedras, Amara ajustaba el nivel con el listón. Pero a pesar de ello, no viene mal un repaso final de todas las guías con el nivel. El esbozo del motivo ya está preparado y nivelado, y a partir de ahora ya se pueden rellenar los espacios vacíos. Pero para ello, habrá que ir al río para proveerse del material necesario. Los cantos rodados son piedras que se desprenden de las montañas y bajan arrastradas por los ríos, alisándose a fuerza de rodar por las ramblas y arroyos. Por eso, el almacén de las piedras necesarias para la restauración está en el río Huarga, el mismo río en que recogieron los cantos rodados aquellos que construyeron el primitivo suelo. Amara e Isun recogen los tres tipos de piedras que necesitan, procurando que todas tengan el mismo color que las originales, es decir, piedra caliza de color gris. De los tres tipos de piedras que necesitamos están las planas como estas, que se encuentran poco, más bien poco, y bueno, planas grandes para el dibujo guía principal. Luego también necesitamos las planas pequeñas, medianas, que, a ver, más o menos, esta sería, esta valería, entonces son las que nos sirven de relleno, y las pequeñas, más pequeñas y redondeadas, que son las más fáciles de encontrar, que puede servir, pues desde, a ver, a ver, esta, esta nos puede servir, o esta también, aunque es más pequeña, pues lo que se ve es la parte superficial, ¿no?, entonces, pues nos puede servir. Y las vamos echando ahí, y luego las clasificamos. Llega el momento de rellenar los cordones guía con las piedras planas medianas. Previamente, estas restauradoras remojan sólo la zona donde van a trabajar. A medida que van colocando las piedras, las restauradoras añaden el mortero según la necesidad. Estas piedras del interior del cordón, que llevan un pequeño grado de inclinación, se colocan procurando que todas tengan una forma parecida, y, como siempre, manteniendo el nivel. Y a simple vista ya puedes ver cómo va el nivel de las piedras tocando, ¿no?, porque si estas piedras ya las hemos dejado a nivel, si estas están más altas, ¿no?, pues habrá que bajarlas. Se pueden ir bajando ahora con una maza, o después con una tabla, ¿no? Nos hemos encontrado un poco con el problema de la falta de información o la falta de, un poco, la transmisión de las técnicas en concreto de cómo se hacía este tipo de suelos, ¿no? Porque la gente mayor, los piqueros, ya mayores, jubilados, con los que hemos hablado, realmente ellos o han restaurado parcialmente o han retocado, pero no han llegado a hacer un suelo completo, ¿no? Entonces sí que ahí nos hemos encontrado con un vacío a nivel de técnica y de materiales, sobre todo, ¿no? Esta falta de información sobre la técnica de colocación de los cantos rodados ha obligado a las restauradoras a hacer diversas pruebas antes de emprender este trabajo. Las piedras de relleno de los espacios entre los cordones hay que colocarlas de fuera hacia adentro, es decir, desde las guías hasta cerrar el espacio en el centro. Esta técnica tradicional de decoración de suelos con cantos rodados es una de las peculiaridades que tenía la arquitectura popular de Serrablo. El tema de los cantos rodados, lo que creo que hay que hacer es integrarlo en el contexto amplio de lo que era la arquitectura de Serrablo, de esta zona prepirenaica. Una arquitectura basada en muy pocos elementos, los elementos que daba la naturaleza, es decir, la arenisca caliza del flich, la madera, el barro, la toba o tosca, eso era todo. Bien, una arquitectura sobria y funcional. En algunos casos vemos meros zigzags, meras formaciones geométricas, que me figuro que los piqueros trabajarían según unas plantillas, porque hay un desarrollo matemático complejo, y en otros casos, como las flores de lir, los nudos salomónicos, pues sí que habría una intención simbólica, protectora, de remarcar la notabilidad de la casa, etc. Muchas veces en las iglesias los cantos rodados rodean a las sepulturas que había en los suelos, para acompañar, acoger, dar prestancia al enterramiento. Los cantos rodados gruesos de las calles los podía trabajar cualquier hábil piquero de la zona. Sin embargo, estos motivos de filigrana más complicados probablemente los realizaría gente especializada, al igual que ocurría con las pinturas populares de las iglesias y ermitas. El suelo de cantos rodados se convertía en un elemento decorativo que daba prestancia al lugar, construyendo belleza con aquellos materiales que proporcionaba la naturaleza. La colocación a presión de piedra contra piedra, encajadas entre sí sobre la capa de mortero, requiere mucha paciencia. Poco a poco, el trabajo queda concluido. Los resultados estéticos conseguidos con el dibujo se ajustan perfectamente al motivo original. Solo la diferencia del color producido por el desgaste de las piedras originales puede delatar la restauración realizada. El dibujo resultante habrá que fijarlo con una ligera capa de mortero de cal más fino, que previamente habrá que cribar para que no caigan piedras en el trabajo. Una vez comprobado el dibujo, ya se pueden retirar las cuerdas guía y los clavos para dejar libre el área del motivo. La aplicación de esta ligera capa de mortero de cal se realiza en seco, ayudándose de una brocha y un paletín para introducir el polvo entre las piedras. Al echar esta capa de mortero de cal, las restauradoras han dejado medio centímetro de piedra superficial a la vista. Después, remoja ligeramente la capa de mortero de cal, con el fin de que poco a poco vaya absorbiendo el agua, coja humedad y fragüe el mortero. Unas horas después, se vuelve a repetir la misma operación de remojado y con ello se consigue que las piedras queden sujetas al suelo definitivamente. El suelo de la ermita de San Ramón Nonato de Belarra ya ha quedado restaurado. Con esta actuación, se ha conseguido recuperar la técnica de construcción de suelos con cantos rodados, de la que no había referencia oral o escrita. Afortunadamente, la belleza de estos suelos, seña de identidad de la arquitectura serrablesa, ha sido recuperada para las generaciones futuras. Lo que hay que hacer con esta técnica de filigrana barroca, impropia de estas montañas, casi un exceso para lo que era el espíritu y la materialidad que aquí había, es ponerlo en valor, que nuevos artesanos, como hoy vemos aquí, desarrollen la técnica y que se incorpore a las nuevas construcciones como un elemento valioso.